Que le da miedo de la Salamanca Surran collullos que anuncian diciembre El ensayo de Tova ya va a comenzar La lanza apunta al cielo infinito Pidiendo permiso para comenzar La magia de la comparsa Se ven los dibujos de la mano de Gustavo Vargas Olores de albahaca, sangre de Urucú La máscara atrae benditos recuerdos De otros carnavales de antaño, señor Viene la comparsa del nuevo milenio Que en versos sentidos se hizo canción El símbolo Tova en el Chacho Torres Con su vestimenta de indio legendario ¿Cuántos carnavales tendrá él? Y así lo hizo de forma estrindente Con el sol naciente, el Tova y salir Con toda la magia de Salamanca A todo este pueblo lo hizo feliz Con sus nuevos saberes de Tova Cultura marcó identidades al corso color Comparsa Llévame de nuevo a los corzos Sin nombres ni tiempo Con nuevos versos de aquellas vidalas De febrero que están por venir Señoras y señores Aquí está sangre de Tova Han dispuesto unos borros grandes Como apertura Y este cuadro de mujeres Que vienen con lanza en mano Siguiendo el paso de las tumbadoras ¡Llega el ritmo de sangre de Tova! ¡Llega el ritmo de sangre de Tova! ¡Llega el ritmo de sangre de Tova! Escuchen ese repicar, ese sonido Aquí se viene desplazando Señoras y señores En esta sexta noche ¡Sangre de Tova! ¡Llega el ritmo de sangre de Tova! ¡Se levantan esos aplausos para la sangre de Tova! Que este año en su alegoría Traen la Salamanca Ya la vamos a ver desfilar a la Salamanca Un poco en la historia Sangre de Tova Nos comentaba que se trata De una cueva En lo profundo del bosque En donde se sienten melodías Al parecer Interpretada por instrumentos Que a su vez Son usados por animales del bosque Como el quirquincho, el sapo Del monte que tenemos acá cerca Y que los recibe el chivato Que lo vemos en cada uno de sus cajeros y tumbadoritas Ahí lo escuchamos a Languidey Alentando a sus muchachos A sus indios ¡Suscríbete! 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 Una agrupación numerosa, que noche a noche ha deleitado y todavía queda un par de noches más. Vienen cantando todos los integrantes de la agrupación, todos vienen con su vidala. No es simplemente un grupo el que canta, sino toda la agrupación, José. No es simplemente un grupo el que canta, sino toda la agrupación, y todavía queda un par de noches más. No es simplemente un grupo el que canta, sino toda la agrupación, no es simplemente un grupo el que canta, sino toda la agrupación, y todavía queda un par de noches más. Señoras y señores, ¡qué espectáculo nos acaba de brindar! Y queremos escuchar el aplauso para... ¡Sangre! ¡De toda! Nos ha erizado la piel escuchar esa vidala, ¿eh? Con cuánto entusiasmo, con tanta fuerza, sin micrófono, porque no cantó un grupo, cantaron todos. Y se aproximan el resto de los gorros mayores. Esos gorros que son una verdadera postal del gorso tartagalense, del gorso del norte, del carnaval del norte argentino. Siempre nos tienen una sorpresa extra, ¿no? Las agrupaciones en la última semana siempre te derrochan talento. Siempre le buscan la vuelta, siempre digo yo lo mismo. Le buscan la vuelta. Sinceramente nunca escuché una agrupación en la cual todos sus integrantes cantaban. Y ahora se van a desplazar los gorros gigantes. El ritual en la Salamanca. El ritual en la Salamanca. La Salamanca. La Salamanca. ¡Gracias! ¡Impresionante! La presentación de Sangre de Toa Estuvieron allí encendiendo sus velas ¿Sí? A lo que es la Salamanca Allí estaban ¡Suscríbete al canal!